Vamos con más y atención con esta solicitud que hacen pobladores de una región de Chimaltenango a las autoridades pertinentes para que reparen una carretera. Uno de los proyectos más esperados de vecinos del sector B y C de la Alameda es la carretera, la que podría unir a este sector con el hospital nuevo que se ubicará en el área de El Tejar. Se tiene previsto que para fin de año el hospital regional ya pueda estar finalizado y con esto un buen paso para cientos de vecinos que día a día circulan por este sector. Y pues año con año han tenido las precariedades de vivir en estas condiciones, lodo, tierra, polvo. Hace unos días pues caeron las últimas lluvias y estas dejaron grandes pozas, aproximadamente son más de 100 metros los que ocupan las pozas. Y ya pues es difícil el transitar de vehículos así como de personas que viven en este sector. Esta es la información desde Chimaltenango, reporta Norma Benavent.